El día domingo 16 de diciembre quedó formalmente inaugurada la temporada de verano en las instalaciones en el predio comunal de San José de la Esquina, el Balneario, el Río, la maravilla de ese lugar tan lindo que cada verano convoca muchísimo público. Compartiremos también la palabra del presidente comunal Ezequiel Rouhani previo a la tómbola familiar, el sorteo también realizado el día domingo y por supuesto imágenes de todos aquellos que asistieron a la linda jornada del domingo. Bueno, vamos a dar comienzo a la temporada como bien les decíamos. Vamos a bajar la cortina musical. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, señor Intendente? Bienvenido a esta nueva temporada 2018-2019. ¿Qué tal, Chinchus? Muy buenas tardes a todo el público presente. Gracias por acercarse y bueno, espero que les sea de agrado como está quedando el predio y bueno, que lo disfruten. Esperemos que el tiempo acompañe en esta nueva jornada o nuevo año de la temporada 2018-2019. ¿Qué es lo que se viene para esta temporada? ¿Qué tenemos preparado para esta temporada aquí en el Balneario? Y como todos ven, se viene armando un escenario gigante aquí en el Balneario. Con respecto a la cuenca del Caracanía, ¿qué novedades tenemos sobre eso? Este año a raíz y situación de lo ocurrido, por bueno, que está previsto que para el mes de febrero estemos en el microcentro, la empresa Prates RL de Cloacas que está haciendo las instalaciones. Va a haber mucha tierra, mucho movimiento de tierra, así que bueno, vamos a tener que estar moviéndolo hoy. Y bueno, como muchos saben ustedes que el Festival de la Cuenca del Caracanía nació aquí, precisamente en este balneario comunal. Así que vamos a estar volviendo circunstancialmente este 1 y 2 de febrero con una agenda bastante interesante, donde con entrada libre y gratuita vamos a estar escuchando a Los Nocheros para el cierre del 2, antes que en Cosquín. Allí cierran el domingo 3, vamos a tener a Los Nocheros y por supuesto mucha más presente. Muy bien, aparte de Los Nocheros, vamos a tener algún otro gran intérprete del folclore también en el escenario mayor de la cuenca. Sí, por supuesto, para la apertura vamos a tener a Antonio Tarragorroz con toda su música y por supuesto los escenarios tradicionalmente, los tres espacios de niños, de la juventud. O sea que vamos a tener donde está emplazado o vamos a ver si después se puede hacer. Acá va a estar el escenario Jorge Milicota y atrás en la playa, si el tiempo nos acompaña y si el río deja de crecer y nos devuelve un poco la playa, vamos a tener el tipo pata a pata para los jóvenes, toda la música de la actualidad que ellos necesitan y que les gusta escuchar. Bueno, ahí estamos, la palabra del señor Intendente Ezequiel Rouhani para todos ustedes. Ya vamos a comenzar en instante nada más la tirada de la tómbola familiar en este año 2018-2019. ¿Se escucha bien? Y se viene la primer bolilla de este año 2018-2019. ¡44! ¡4, 4, 4! ¡62! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Aguardamos, lo tenemos del lado izquierdo del escenario, viene despacito. La línea es correcta, 500 pesos se lleva el maestro. ¿De dónde viene el señor? De Cañada de Gómez. Fuerte el aplauso, gente que nos visita como cada año. En esta nueva temporada comenzamos a repartir premios y se van también para la región. ¡22, 2, 2! A ver, a ver... Y esta es otra de las grandes voces que tendremos aquí. Otra de los grandes conjuntos. Me llaman Don Policarpo porque soy el burro viejo. Me quieren sacarle el puesto porque hay pocas aguadas. Yo prefiero las manadas aunque no haya capil. El cartón es correcto. Agustín Candelejo. ¿Eh? ¿Puede ser? Ahí estamos. Fuerte el aplauso. Se lleva mil pesos en esta primera tirada. ¿De dónde viene, maestro? De Cruz Alta. Fuerte el aplauso para la gente de Cruz Alta. Gente de la región que se sigue llevando premio para todos ustedes. Les recordamos, no tiren los cartones. Después de habernos enamorado, uno del otro sin condición. Después de haber mantenido viva, la llamar diente de la pasión. Después de haberlo entregado todo, golpeó sin trego a la traición. Que derrumbando todo lo hecho, me arranco de tu corazón. Para borrar este triste engaño, pongo en oferta lo que soy. Después de haber ya sufrido tanto, quiero un cariño y una ilusión. Para dejar atrás lo vivido, busco otra chance que dé calor. Para quitarme esa triste pena, el olvido será lo mejor. Quiero saber quién será ella, la que arranca esta desilusión. Que vuelva a ser quien el amor yo crea y me libere de esta situación. Quiero tener, quiero sentir de cerca una mujer que calme todo mi dolor. La vida siempre te trae sorpresas, te pone a prueba sin compasión. Unas te alegran, te cumplen sueños, otras te amargan sin razón. Aunque el pasado nunca se olvide, si es pasado es porque pasó. Y por poder comenzar de nuevo, yo brindo sin ningún temor. Quiero saber quién será ella, la que arranca esta desilusión. Que vuelva a ser quien el amor yo crea y me libere de esta situación. Quiero tener, quiero sentir de cerca una mujer que calme todo mi dolor. Busco un corazón que me sea sincero, que me cure el mío que se está desangrando entero. Que me dé la fuerza pa' poder arrancar de cero. El camino largo y agridulce del amor. Quiero saber quién será ella, la que arranca esta desilusión. Que vuelva a ser quien el amor yo crea y me libere de esta situación. Quiero tener, quiero sentir de cerca una mujer que calme todo mi dolor. Quiero tener, quiero sentir de cerca una mujer que calme todo mi dolor. Como habitualmente lo hacemos, información de servicios en nuestro espacio. Farmacias de turno en toda la región. En Arequito, Farmacia Gali. San José de la Esquina, Farmacia Lozada. En Arteaga, durante toda esta semana, Farmacia Ferroni. Gracias por acompañarnos. En un ratito aquí nos volvemos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!